Majos, voy a intentar en este vídeo ser lo máximo sincero posible, aunque sé que eso en YouTube penaliza en este mundo tan polarizado que tenemos, ¿no? Primero, me parece una absoluta vergüenza y estoy un poco ya hasta las narices, vamos que estoy harto, de aquellos que no se dan cuenta de la situación del Barça. Ahora, estoy un poco hasta las narices de aquellos que no se dan cuenta, de que Xavi no se da cuenta de lo que está pasando y estoy también un poco hasta las narices de todos aquellos que día tras día y cada día veo más, insultan a Xavi, le tratan como un pimpinela, le tratan como un pelele y le insultan a un tío que es historia del FC Barcelona. Estoy un poco harto de todos ellos, de los que lo defienden todo a capa y espada, como si fueran una secta, y de aquellos que constantemente están metiéndose de forma muy grave con nuestro entrenador, todavía nuestro entrenador, y el que seguirá siendo nuestro entrenador, con insultos y faltas de respeto. Basta ya, hombre. Me he pasado durante un montón de días peleándome con algún que otro sinvergüenza del otro equipo, dejándome la piel aquí en YouTube, en un mundo tan radicalizado, tanto en política como en fútbol. Y siendo ellos radicales, uno se tiene que radicalizar más, y ahora me encuentro que el culé, hoy en día, en vez de estar más unidos en la derrota, de criticar lo que hay que criticar, pero al fin y al cabo, tener un poco de cabeza ante según qué situaciones, me encuentro, nada, oye, que los polarizados también somos los culés. Aquellos que lo aplauden todo con las orejas, todo de Xavi, y aquellos que se meten e insultan a Xavi de una forma catastrófica y lamentable. Coño, ¿no habrá un punto medio? ¿No habrá un momento de asimilar la situación e intentar ver qué sucede, sobre todo dentro del vestuario, sobre todo con Xavi, de una forma amable, pacífica, más allá de cabreos en pospartidos? Que te puedes cabrear, obviamente. Todos estamos cabreados. Todos. Pero, coño, estamos llegando a un punto ya de locura, de esquizofrenia, que es para hacérselo mirar, ¿eh? Parece que nos tenemos que colocar en una de las dos partes. En la de insultar a Xavi y decir Xavi out, o tenemos que estar hablando directamente de que Xavi es una maravilla y que lo hace todo bien. Pues no, señores, ni una cosa ni la otra. Ostras, ni una cosa ni la otra. Xavi tiene un problema ahora mismo, que es que no se juega bien. Que no se sabe por qué no se juega bien. Y lo peor es que él dice que se juega bien. Y eso es un problema. Entonces, los que sois unos palmeros de Xavi, lo siento, pero sois responsables también. Porque no se va a dar cuenta ni para atrás. No se va a dar cuenta. Ahora, los que insultan y dicen Xavi out, ¿van a hacer algo aparte de decir Xavi out, vete a tu casa, no vales pa' nada? No, no ayudáis en nada tampoco, ¿vale? Porque principalmente cuando venga el nuevo entrenador, si es que viene un nuevo entrenador y la cosa no se revierte, y ya no hablo de final de temporada, imaginaos que tiene que dimitir Xavi o se va Xavi. Ok, pongámonos en esa situación. ¿Vosotros creéis que no estaréis igual a los dos partidos que se pierda con el nuevo entrenador? Sí, estaréis igual. Y con menos paciencia todavía. Y con menos paciencia. Y ahí estaremos aquí aguantando y teniendo 80 entrenadores cada puñetero año sin solucionar nada. Vais así, pues vais así. Tendréis menos paciencia todavía. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no apoyamos? En los momentos buenos no necesita la gente apoyo. En los malos es cuando se necesita, ¿vale? Y Xavi, perdonadme que os diga, más allá de que yo soy el primero que está criticando sus declaraciones constantes porque parece que no sabe situarse, ni sabe lo que está pasando, ni tiene una descripción clara del problema, y lo peor es que creo que encabrona más al culé, que, como he dicho en los últimos vídeos, con sus declaraciones, es un tío que ya ha demostrado que puede hacer un equipo compacto, que puede hacer un equipo del cual sentirnos orgullosos, como el año pasado, que venimos de este año de ganar una liga y una supercopa, ¿eh? Ya lo ha demostrado que puede hacerlo. ¿Por qué ahora no vale? ¿Por qué ahora no sirve? Hombre, si ya lo ha hecho. Ahora se trata de, como dice, el construir, ¿no? Construir lo que hay que avanzar y encontrar el kit de la cuestión. Y el kit de la cuestión no se logra insultando al entrenador, que va a seguir, ni se logra, de ninguna de las maneras, poniéndolo a los pies de los caballos sin dar ningún tipo de solución. Porque eso tensiona más. El run-run llega. Ya está llegando a Montjuic. Los jugadores, que tienen gran parte de culpa, porque no están muchos en su forma, porque no todo es culpa de Xavi. El gol de Lamberes, el último, es culpa de Xavi también. No, hombre, no. Eso es, vamos a ver, acaba de marcar Marquiu y te marcan otro gol. Hostia, si eso es culpa de Xavi también, apaga y vámonos. Entonces, distribuyo culpas. Todos tienen culpa. Pero creo que es el momento de cerrar filas, ¿ok? Con el equipo, sobre todo, porque acabamos de pasar a octavos de final, con un disgusto muy grande. El 3-2 contra Lamberes. Visteis ayer mi pospartido. Yo estaba muy cabreado. Estoy muy cabreado con las declaraciones de Xavi. Estoy muy cabreado de que a algunos jugadores, pues yo no sé qué les pasa. Y no voy a dar nombres porque ya los he dado. Pero es evidente que es el momento de que Xavi sea valiente, ¿eh? Porque se tiene que enfrentar, se tiene que enfrentar a su propia cabeza, aquella que piensa todo lo contrario a lo que está pasando. Tiene que ser justo y tener meritocracia dentro del vestuario. Tiene que ser un hombre más duro que nunca. Y también, dentro del club, tienen que no solo filtrar que le apoyan, que tampoco va a salir la porta cada día a repetir, sí, porque parece un matchball cada puñetero partido. Ahora viene Valencia, otro matchball. Venga, fiesta, joder. No va a salir la porta cada día a decir, sí, confiamos en Xavi. No, hombre, no. Si lo mantiene, supongo que es por eso, ¿no? Porque confían en él. Vale. Niños, es que vamos a ver. Hay una cosa muy clara. Desde el club y desde la propia prensa, no podemos estar filtrando cosas que vienen por una parte y por la otra parte vienen otras cosas. Y ahí se crea un cúmulo de circunstancias. Porque claro que hay gente que quiere destruir al Barça. Claro que hay mucha gente también en Barcelona que quiere vivir de las desgracias del Barça. Claro que sí, cojones. Pero también os digo una cosa. Dentro del club tienen que tener también mucho cuidado. No se puede hacer el puñetero ridículo que hemos hecho con el tema de la convocatoria. Les damos alas a los enemigos y nosotros encima quedamos mal, contradiciéndonos, dando unas declaraciones unos, otro todo lo contrario en sala de prensa. No, hombre, no. Si hay un consenso o se ha cambiado de opinión, pues se ha cambiado de opinión y punto. No la liemos más. No empecemos a filtrar cositas que les dais alas a los enemigos. Leche. Que parecemos tontos. Bueno, somos el Barça, digamos, ¿no? El club de las filtraciones. El club de meternos, de autodestruirnos. El otro día lo dijo Fermín López, aquí, en este canal, en la entrevista. Nos dice Xavi que fuera del Barça hay un círculo tóxico que nos va a intentar fastidiar. Y ayer repitió lo mismo en zona mixta Ferran Torres. Luego también es verdad que hay equipos que os ganan dentro del campo. Claro. Bueno, pues no alimentemos al círculo tóxico. Miremonos hacia adentro y veamos, encontremos la solución para ir hacia arriba. Porque, como decía, estamos metidos en octavos de final. Estamos a cinco puntos del Real Madrid. Estamos a siete del Girona. Yo tengo la esperanza, y me sabe muy mal porque para un año que podrían hacer algo, pero bueno, el Girona yo espero que se desvanezca un poco. Entonces estaríamos a cinco del Real Madrid. Leche, intentemos mejorar. En febrero ya vendrá la Champions. Igual, los equipos que ahora están bien, después están mal. Y los que están mal ahora, a lo mejor están bien en febrero. Empieza la Copa del Rey. Oportunidades para los jóvenes. Y, sobre todo, si Xavi se da cuenta, si encontramos lo que estamos haciendo mal, llegaremos a encarrilar partidos consecutivos, ganando, meteremos presión y seremos otro equipo. Pero si es que ya lo hicimos la temporada pasada. Y con peor plantilla, en mi opinión. Así que, ostras. Además, la cosa es darse cuenta, volver a... Es que vuelvo a lo mismo siempre. De que se dé cuenta, Xavi, de lo que hay. Que no diga milongas en ruedas de prensa. Que se pongan todos a trabajar. Y los veteranos también, que se pongan algunos las pilas. Como Gundogan, Lewandowski, Kundes Joven, pero no entiendo su rendimiento. Bueno, al final, mira, vuelvo a dar nombres. ¡Todos! Y que sepan lo que pasa. ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? A partir de ahí, podremos empezar a cabalgar. Mientras tanto, pues, matchball. Matchball y matchball. Porque en Liga, es que ahora el Barça, que es una de las dificultades que tiene ahora, mientras va a intentar mejorar, va teniendo matchballs. Y va teniendo más presión. Y va teniendo más ruido de la prensa. De Twitter, de Monjuic, con Pitos. Y todo eso, mientras tiene que seguir ganando. Hostia, complicado, ¿eh? Así que este paso lo tenemos que sacar, tenemos que saltar todos juntos, tío. Todos juntos. Si no, va a ser imposible. Y nos vamos a quedar sin Liga demasiado pronto. Luego ya vendrá la Champions. Veremos qué ocurre, como digo, porque los equipos pueden estar de diferente manera. Pero, hombre, en este momento yo creo que es la hora. Claro, como pierdas el Norte en Liga, sí que creo que pueden haber consecuencias. Esperemos que eso no ocurra. Majos, venga, todos a una. Dadle un fuerte like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien.